Música Hoy en TV Salud les voy a hablar de Atlas Profilax, una terapia suiza que es una gran alternativa para la salud de las personas. Carlo Petrini es el presidente y fundador de Slow Food, movimiento que busca contrarrestar el vertiginoso mercado de la comida rápida, impedir la desaparición de las tradiciones gastronómicas locales, combatir la falta de interés general por la nutrición y las consecuencias de las elecciones alimenticias. En el día de hoy vamos a hablar sobre la fibromialgia, la enfermedad que está atacando día a día a la población y no se sabe qué hacer con ellas, qué hacer con ellas y que nos están dando un dolor de cabeza a nosotros los médicos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Caterine Páez y hoy estaremos conociendo todos los beneficios y en qué consiste el TRX, entrenamiento funcional en suspensión. Música Les recuerdo que estamos en TV Salud, el programa que armoniza tu cuerpo, tu mente y tus emociones y llegamos a la sección Gana Salud. Hoy les voy a hablar sobre algo muy importante, un aceite que se consigue en todo el mundo, pero en estado puro nos sirve de mucho para nuestra salud. Se trata del aceite de macadamia. Música La nuez de macadamia también se conoce como nuez australiana, pues su origen proviene del noreste de ese país. Como sabemos, los frutos secos son uno de los alimentos más nutritivos y saludables. Su contenido energético es muy elevado, unas 700-800 calorías por cada 100 gramos. Y es precisamente esta nuez la que se convierte en el aceite de macadamia prensado en frío 100% natural. El aceite de macadamia está curando lo que es hipertensión y diabetes, curando. ¿Por qué curan la hipertensión? Porque el aceite de macadamia es el aceite más fino del mundo. Él le limpia las arterias del corazón a la persona que es hipertensa. Eso es una hipertensión. Arterias del corazón con grasa. La diabetes la cura. ¿Por qué? Porque el aceite de macadamia contiene una enzima que se llama 316C1. Esa enzima regenera células muertas. Regenera el páncreas. De un momento a otro el páncreas coge vida y vuelve a activarse la insulina, a regular la insulina. Su consumo ayuda a disminuir el colesterol en la sangre y de ahí su importancia en la salud de nuestro corazón. También se ha demostrado que desciende los niveles de triglicélidos. Esto porque contiene 88% de grasas monoinsaturadas. A ver, el aceite de macadamia viene siendo el aceite más fino que existe en el mundo. Él contiene el omega-369 y una enzima que regenera células muertas. Como este aceite es extraído en frío y a presión, es omega puro. Los beneficios que pueden obtener con el aceite de macadamia son los siguientes. Cura lo que es el colesterol, el triglicerio, la hipertensión, tensión, el azúcar y elimina la avena varices. Algunas personas que han tomado el aceite de macadamia 100% puro son testigos de su efectividad para ciertos casos, como le ocurrió a Jamie Espinosa, quien luego de consumir el aceite, estabilizó los niveles de azúcar en su cuerpo. Primero que todo, les doy las gracias por permitirme la oportunidad de dar a conocer lo que el aceite de macadamia ha hecho en mí. Yo era una persona diabética, sufría desde mis 16 años y gracias al aceite he logrado curar completamente esa enfermedad. Consumí tres frascos y si en este momento se me hicieran una prueba de sangre médica, se darían cuenta que soy completamente curada de la diabetes. Entonces quiero aprovechar la oportunidad para decirle a todos los diabéticos que hay una solución para nosotros o para las personas que sufren y es el aceite de macadamia. Consumir tres frascos y completamente se cura.